Partido Revolucionario Moderno. Gracias, señor presidente. La oposición que se opone a este convenio parece que no lo ha entendido bien. Pero este convenio dice que este dinerito que va a recibir la Eres es para cambiar el cable que lleva la electricidad a esa ama de casa que si hoy le está llegando un poquito más caro es porque ese cable es muy viejo y hay que ponerle uno nuevo. ¿Y con qué se le pone ese cable nuevo? Con dinero. Pero esos recursos esos recursos que están ahí es para que al colmadero se le cambie el cable que va desde el pote de luz hasta su contador y pueda tener energía suficiente para su negocio. Eso es lo que dice este convenio que está aquí y da pena que la oposición esté contraria a que al ciudadano se le cambie ese cable que llega hasta su casa la energía eléctrica y que da pena que ustedes se opongan para que Edezul tenga los recursos suficientes para que los ciudadanos tengan energía eléctrica 24 horas pero eso es lo que ustedes quieren que el pueblo tenga energía 24 horas pero ustedes no quieren que sea el gobierno de Luis Abinader ustedes quieren que sea un gobierno al cual ustedes no van a llegar porque de esa manera no creo que la oposición vaya a llegar a gobernar este país porque los ciudadanos no van a confiar en ustedes porque en el territorio se le dice que tienen apagones y que vamos a atacar el gobierno porque hay apagones y cuando el gobierno quiere atacar para que no tengamos apagones salen en contra no, si no y de eso se trata este convenio y yo soy amante a los convenios yo tengo vehículos gracias a los convenios a los préstamos tengo casa gracias a los préstamos y a los convenios y hoy soy diputado gracias a los convenios pues cada vez que lo hago lo hago con responsabilidad y todos y cada uno de ustedes también son amantes a los convenios porque muchas veces tenemos que recurrir como está recurriendo el pueblo dominicano para que nos puedan facilitar recursos para nosotros desarrollar este país por lo que nosotros estamos de acuerdo con este convenio porque EDESUR que ha estado despidiendo algunas amas de casa y hombres de trabajo porque le falta recursos no EDESUR va a tener recursos para poder responder a esos ciudadanos que han tenido que desvincularlo y así también detener la desvinculación porque va a tener recursos suficientes para trabajar para llevar energía eléctrica a los ciudadanos muchas gracias presidente gracias 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 gracias